Buenas tardes y bienvenido a Punto Decisivo, un programa que se plantea para que ganes mucho dinero a través de tus conocimientos deportivos. Pero para esta misión no me encuentro sola, sino muy bien acompañada por Víctor Luengo, un experto en deportes. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Elisa, ¿qué tal? Pues bien, Víctor, ¿qué nos traes esta tarde? Os traigo un montón de preguntas relacionadas con todo tipo de deportes para los aficionados que nos están viendo, Elisa. Bueno, pues eso está muy bien, porque no hace falta ser un profesional en un deporte específico, sino que tengas un conocimiento general en cualquiera de ellos. Así que adelante. La manera de participar es llamar al número de teléfono que tienes en pantalla, lo puedes hacer desde casa y puedes ganar en este caso 500 euros garantizados si es que sabes la solución de mi juego. Ahí aparece el juego en pantalla y es la fotografía de un personaje famoso, aunque así no lo parezca porque está muy descompuesta. Tienes que averiguar qué deportista, ¿de qué deportista se trata? A lo mejor, Víctor, nos puedes ayudar un poco. Pues claro que sí, Elisa. Mira, os puedo decir que es un futbolista que juega en el Valencia Fútbol Club. Ah, bueno. Bueno, no es una gran ayuda, por lo menos para una persona como yo que no entiende de fútbol, pero quizá para los entendidos esto sí que nos hace centrarnos un poquito más, ¿no? No es cualquier deportista, es un jugador de fútbol y además un jugador del Valencia. Pues hay una persona que ya lo sabe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Manuel. Manuel, adelante. ¿Cuál es ese personaje famoso por 500 euros garantizados? David Albelda. David Albelda, Víctor, ¿es correcto? Pues claro que es correcto, es David Albelda. Manuel, muy bien, enhorabuena. Perfecto, lo ha sabido a la primera con esa simple ayuda que ha ofrecido Víctor. Qué rapidez. Bueno, pues vamos a por otro juego. Quizás habías la respuesta del juego anterior, no has podido participar, participas en el siguiente y en este caso por mil euros garantizados. El juego es el siguiente, aparece también en esa fotografía con seis instrumentos diferentes, los que se pueden practicar diferentes deportes. Entonces tienes que averiguar cuál es el instrumento que sobra. Uno solo, ¿eh? Tan solo. Víctor, ¿y aquí nos puedes ayudar? ¿Hay algún tipo de ayuda o no? Os puedo ayudar un poquito. Os puedo decir que no os fijéis solo en la forma de los objetos que tenéis, sino para qué deportes se utilizan, que miréis un poquito en general, no solo lo que veis a primera vista, ¿vale? Venga, pensar en esa cultura deportiva que tenéis, en todos esos deportes que conocéis y que habéis practicado, seguro que sí. Bueno, pues esto está bien, porque yo la verdad es que lo primero que habría ido a mirar es la forma de todos estos instrumentos y el color por eliminación. Buenas tardes. Hola. Hola. Soy Juan. ¿Cómo te llamas, Juan? Bienvenido. Vamos a ver cuál es el instrumento deportivo que eliminarías. El disco. El disco. ¿Víctor, es correcto? No, es el disco, Juan. No te desanimes, Juan, porque yo la verdad es que habría dicho exactamente lo mismo. El disco, porque es lo que se parece más diferente, ¿no? En este conjunto de cosas. Víctor, pues entonces ayúdanos un poco. ¿De qué se puede tratar? Que hay mil euros en juego. Os puedo decir una cosita. Es que el disco es lo único que no es una pelota y no te tienes que fijar solo en la forma, ¿vale? No te fijes solo en la forma, ¿vale? Si no, que habrá que fijarse entonces en el deporte que se practica, el deporte relacionado con ese instrumento. Una persona. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Juan. Juan, bienvenido. Vamos a ver cuál es el instrumento que te sobra de esa fotografía. La pelota de tenis. La pelota de tenis. ¿Víctor, es correcto? Pues claro que es correcto. Es la pelota de tenis la que sobra en esa imagen. Bueno, pues muy bien, Juan, pero yo la verdad es que no tengo ni idea porque tú sabías por qué has elegido esto de la pelota de tenis. Pues no sé, lo he dicho al azar. Al azar. Pues entonces, Víctor, explícanos. Bueno, pues os lo voy a explicar yo muy rápidamente. ¿Por qué es la pelota de tenis? Porque es el único deporte que se practica de forma individual. Los demás deportes se practican en equipo. El tenis no. Por eso, la pelota de tenis es la única que no tenía nada que ver con las demás. Acabáramos. Ahí estaba el truco. Bueno, pues hemos entregado ya 1.500 euros que han ido hacia dos personas, pero tenemos mucho más. Y es que de todas las llamadas que han participado en el día de hoy, tan solo una ha sido seleccionada para participar por ese bote de 5.000 euros garantizados. Eso sí, en caso de que soluciones el cuestionario que nos ha preparado Víctor y en tan solo 45 segundos. Seis preguntas que tiene preparadas este caballero. Aquí tienes. Muchas gracias. De las cuales tienes que acertar por lo menos cinco. Así que atención, en el momento que formule la primera, el reloj se pone en marcha y tienes 45 segundos de tiempo, que es muy poco. Así que a ver si espero mi llamada, a ver quién ha sido seleccionado. Buenas tardes. Hola, soy Manuel. ¿Cómo te llamas? Manuel, mucha suerte, toda la suerte del mundo y mucha prisa. 45 segundos de tiempo tan solo. ¿Preparado? Sí. Pues adelante. ¿En qué deporte utilizas la palabra rebufo? Ciclismo. Correcto. ¿Cuántos cuadrados hay en un tablero de ajedrez? Paso a la siguiente, luego te pregunto esa. ¿Nombra un equipo miembro de la liga alemana? Bayern Múnich. Correcto. ¿En qué tipo de deporte de motor participará Carlos Checa este año? World Superbikes. Correcto. ¿Qué deportes se practican en una competición triatlón? Atletismo, natación y ciclismo. Perfecto. ¿Qué equipo ganó la última Superbowl el pasado 3 de febrero? No sé. Vuelvo a la primera. ¿Cuántos cuadrados hay en un tablero de ajedrez? 32. Incorrecto. ¿Qué equipo ganó la última Superbowl el pasado 3 de febrero? Y creo que se acabó el tiempo además. No sé. ¿Cuántas ha habido correctas, Víctor? Pues Elisa, solo me han dicho cuatro respuestas correctas. Manuel, me has fallado en dos. La primera que te voy a comentar rápidamente es ¿cuántos cuadrados hay en un tablero de ajedrez? Tú has dicho 32 y hay 64. Se ha quedado en la mitad, Elisa. Y la segunda, ¿no has oído decir qué equipo ganó la pasada Superbowl? Que fueron los New York Giants. Es que estará difícil, no te preocupes, Manuel, porque lo has hecho muy bien. Había otras preguntas que eran incluso más difíciles que las has contestado. Bien. Claro, como por ejemplo la de Carlos Checa, que participa en World Superbike. Esa era bastante difícil y la ha sacado, Elisa. Bueno, pues casi, casi eres un semiprofesional. La próxima vez, no te preocupes. Mañana estamos aquí con más dinero y puedes volver a intentarlo. Así que hasta mañana. Chao. Chao.